mis amigos muy buen día con ustedes Néstor Yaya esta es la previa a la etapa número 4 de la volta como a la comunidad valenciana 2023 pero antes vamos a hacer un repaso de lo sucedido en la etapa anterior de etapa número 3 que también era de alta montaña este es un pequeño resumen de la etapa 3 de la volta a la comunidad valenciana 2023 un recorrido de 146 kilómetros entre vetera y sagunto se iniciaba en terreno ligeramente de ascenso se pasaba por marines luego se ascendía a un puerto no categorizado se descendían casinos luego nuevamente se pasaba por marines un descenso se empezaba a ascender a un puerto de segunda categoría oronet 4.4 kilómetros 4.8 por ciento de inclinación en el kilómetro 91 luego un gran descenso y luego el ascenso al premio de montaña más importante de primera categoría el carb y 4.6 kilómetros 6.9 por ciento de inclinación luego un gran descenso y se encontraba el sprint intermedio en el kilómetro 136 luego un una elevación no categorizada luego la meta era un terreno que tendía más bien al descenso y ahí terminaba la etapa luego de que se diera la salida de la tercera etapa con varios intentos de fuga no se consolidaban la fuga pasando los 20 primeros kilómetros se metían tres hombres de fuga de garg jungles velasco los fugados lograban despegarse con una renta de casi dos minutos seguía aumentando y ya se acercaba a los tres minutos se habían unido dos hombres más y la fuga era de cinco hombres la renta de los jugados había pasado de cuatro minutos y el movistar empezaba a mover el pelotón saltaban crado de la fuga lo seguía velasco y jungles se reagrupaban y eran nuevamente cuatro en fuga mientras ellos velasco crado jungles y llegar crado que se quedaban y era absorbido y ahora el trío de punta era velasco jungles y llegar la renta ya era de 17 segundos de la fuga con el pelotón último kilómetro y los tres de la fuga aguantaban es pintaba simone velasco y los demás intentaban seguirlo pero la etapa era para velasco de la estana kazakhstan mientras gilio chicone se mantenía como líder de la carrera así que daba la clasificación de la etapa ganador de la etapa simone velasco 3 horas 13 minutos 47 segundos segundo bot jungles tercero jonas gregar cuarto álex aramburo con tres segundos de diferencia quinto josé rojas sexto fred wright séptimo cohen bogman octavo rui costa noveno pello bilbao y décimo brandon magnulty todos ellos con los mismos tres segundos de diferencia y la clasificación general se mantiene gilio chicone comandando la con 12 horas 30 minutos 50 segundos segundo lugar pello bilbao con tres segundos de diferencia tercero alexander blashoff seis segundos cuarto álex aramburo diez segundos quinto anton chav mic con diez segundos sexto thomas guark séptimo rui costa octavo tal que quenjar noveno michel anda y décimo carlos rodríguez ya los anteriores con la diferencia de 10 segundos este último con la diferencia de 16 segundos la etapa número 4 es un recorrido de 182 kilómetros un terreno bastante quebradizo sube y baja constantemente así que los sprinters no van a tener un buen día tendrán que quedarse los pocos sprinter que puedan haber en esta carrera tendrán que quedarse e incluyendo a molano que está por acá presente la verdad no tiene mucho que hacer en esta etapa entonces desde arrancada inicia subiendo en el kilómetro 17.5 se encuentra con la localidad de artana luego sigue ascendiendo para el primer puerto de montaña que es de tercera categoría en el kilómetro 29.55 kilómetros al 4.1 por ciento de inclinación descenso asciende a otro puerto callado de ayobar 4.4 kilómetros 5.1 por ciento de inclinación este es en el kilómetro 46.5 luego de que desciende vuelve asciende a otro puerto de montaña de segunda categoría 5.7 kilómetros 5.7 por ciento de inclinación torralba el kilómetro 59 luego asciende a otro puerto que no tiene categorización pero que es bastante alto también luego un constante descenso se pasa por la localidad de jerica luego otro ascenso no categorizado termina de descender y vuelve a ascender para el puerto de segunda categoría del segundo puerto de segunda categoría y el cuarto puerto del día mont mayor 10.8 kilómetros bastante largo 4.7 por ciento de inclinación es largo no están inclinado pero de todas formas con esa longitud es bastante difícil para los clasicómanos y los sprinters luego desciende transita por un terreno plano vuelve asciende a otro puerto que no esté categorizable a cañet luego sigue un constante descenso sub y baja constante por puertos que no están categorizados y subió un puerto de 1.8 kilómetros al 4.3 por ciento pero no tiene ninguna categorización luego asciende se encuentra a jerica luego otro puerto termina el descenso y empieza a ascender y se encuentra otro sprint intermedio o el sprint intermedio del único del día y luego un descenso y empieza a ascender para el último puerto de montaña que es alto covasanta en segunda categoría como les decía 2 8.1 kilómetros 4.9 por ciento de inclinación entonces también bastante largo y con esa inclinación pues la verdad es que es un puerto para totalmente escaladores puros esto es todo lo que tiene que ver con esta previa gracias por su atención gracias por compartir y seguimos ahí con el ciclismo pendientes del ciclismo gracias y hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.